Pues ahora vamos a pasar, si os parece, a hablar con Ander. Ander, que es un aficionado al fútbol, de hecho, tú probaste dedicarte al fútbol, lo intentaste en el español, no pudo ser, fue el atletismo después y al final el esqueletón. Sí, sí, una transición un poco rara, ¿no? Además, el fútbol, pierna izquierda es de madera, así que mi centro es peor que el centro, que hemos visto el primer gol del Barça, ¿no? Y nada, buscando retos personales, acabas en el mundo del esqueletón y a las puertas de mis segundos juegos. Están a punto de empezar el día 6, inauguración, el día 7 empieza la competición, tú empiezas el 14 con el esqueletón, ¿cómo llegas, Ander, a estos segundos juegos? Pues muy ilusionado, ¿no? En Vancouver fue un poco la novedad, no sabíamos que nos encontraríamos, fue muy difícil llegar porque cuando empecé no había ni Federación Española de Deportes de Hielo y entonces fue todo como un poco a cámara lenta y estos últimos cuatro años hemos evolucionado, hemos crecido, hemos estado en tres diferentes equipos, en el equipo británico, en el suizo y actualmente medio viajo con el equipo austríaco y hemos pasado de estar el 20, el 30 en la Copa del Mundo o no estar en la Copa del Mundo a luchar por top 20, ¿no? Ander, en Vancouver, que fue tu primera participación olímpica, acabasteis el 24, ¿qué esperas? ¿Qué deseas hacer aquí en Sochi? Bueno, el 5, el aprobado, justito sería mejorar el 24, yo creo que eso es factible. La ilusión, las ganas, me empujan a luchar por un top 20, sería el tercero de esta temporada y más en una cita olímpica donde creo que será la competición más difícil de los últimos cuatro años por el tipo de circuito, por el tiempo que tendremos, habrá mucha humedad y eso influye mucho el estado del hielo y si por alguna casualidad podemos estar en el top 15 ya sería matrícula de honor, ¿no? Hay que tener en cuenta que el planteamiento que hicimos con la federación fue llegar a Vancouver, competir en Sochi y luchar por un diploma o una medalla en el 2018. ¿Qué ha cambiado en estos cuatro años? De Vancouver a Sochi, ¿tú qué has evolucionado? ¿Realmente te ves ahora con opciones reales de hacerlo muy bien en Sochi? Sí, hemos crecido como deportista, aún nos falta creo esa madurez deportiva que se consigue cuando tienes 30, 34 años, 10, 12 años de experiencia, ahora solo tengo 36, 7, 8 años de experiencia. Creo que ese punto de regularidad es mi gran hándicap, pero a título personal, hemos marcado por ejemplo la octava velocidad punta en una Copa del Mundo, hemos quedado segundo en una Copa América en Estados Unidos, hay momentos puntuales donde demuestras que tienes potencial para estar arriba, pero te falta esa regularidad, ¿no? Y sobre todo estos últimos 3, 4 años, pues la suerte de estar con el equipo británico que trabaja con McLaren, el equipo suizo que para ellos es algo histórico, pues aprendes mucho, ¿no? El aficionado al deporte en España dice, bueno, pero ¿cómo se entrena Ander? Porque claro, aquí no hay pistas de esqueletón, ahí te vemos entrenando, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? Bueno, es complicado, Bernad Busca es un genio de la fuerza y creamos un poco de trabajo parecido a un de un velocista de 100 metros, pero tirando más 60 metros, metiendo mucho trabajo de saltos de pleometría y luego lo que es más específico, porque la salida es un 30% del resultado final, pues trabajamos con un trineo de ruedas, ¿no? Lo que es pilotaje no puedes entrenar, ¿no? Fíjate, ahí te vemos con un trineo, no sé si esa es la forma más ortodoxa, pero sí que es la tuya y ahí es mejorado muchísimo también. Sí, la salida es un 30% resultado final, el tema del trineo es imprescindible, pues saber empujar, como tienen que ser los apoyos, y creamos, pues cogiendo un trineo de hielo, en vez de quitarle las cuchillas, enganchamos las ruedas de patín en línea y así trabajamos sobre un apistaletismo. Ander, ¿cuál crees que podría ser un buen resultado para España en estos Juegos de Sochi? ¿Hay alguien con posibilidad de medalla? Bueno, el primer paso es que es la delegación más amplia que ha habido nunca en la historia de España y eso ya es un gran éxito, porque en muchos deportes estamos muy retrasados, no te puedes comparar con Suiza, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, que lleva más de 200 participantes, es muy difícil compararte, ya no solo con la infraestructura, sino con los recursos que tienen ellos, y luego creo que es la delegación con más opciones de medalla en mucho, mucho tiempo. Tenemos a Javi en patinaje, tenemos a Carolina que tiene opciones de luchar por la medalla, hoy en Villalón nos han dado una buena sorpresa que ha quedado segundo Victoria, Lucas quedó segundo en una Copa del Mundo de Snow, bueno, Caral Castellet que estuvo a punto de conseguir medalla en Vancouver, yo creo que hay 4 o 5 personas que estarán llamando la puerta, pero bueno, hay que tener en cuenta que unos Juegos Olímpicos tienen sus reglas, es un mundo aparte y por muy bien que lo hagas durante la temporada hay que hacerlo bien en ese momento puntual que es una vez cada 4 años. Tu hermano, ¿no? Dijo que si acabas top 15, te bañas él y tú, vosotros dos, en el Mar Negro, que debe estar un poco frío. Sí, además fue justo al volver y me dijo, Ander, yo te veo muy bien y yo me voy a apostar que si acaba el top 15 nos vamos al Mar Negro a bañarnos, y bueno, que estamos en Rusia, en Sochi, a ver si no podremos volver, ¿no? Es un poco la apuesta kamikaze, es factible, es muy, muy difícil, pero bueno, hay que lucharlo y con la ilusión y el apoyo de toda la gente todo es posible. Muy bien, ¿lo tienes todo a punto? ¿Trineo, casco, todo ya? Sí, el trineo, el casco sí, ahora falta la maleta, las zapatillas, el traje, ahí apurando al último momento porque si me voy a dormir dejando algo, estaré soñando que me falta algo así, que hasta última hora. Mañana a Sochi, y bueno, David, a todos los aficionados, si queréis seguir a Ander, Miramey, evidentemente aquí cada día durante los Juegos habrá un resumen de una hora de 11 a 12 presentado por Jesús Cebrián y con tu participación, o sea, serás, entre comillas, nuestro hombre allí. Sí, sí, lo intentaremos, además es una oportunidad y hablaremos un poco de ese lado que no se ve, de los Juegos Olímpicos, desde la Villa, esos pequeños detalles que no pueden acceder los periodistas y que intentaré un poco chivaros desde la otra punta del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ander. Un placer. Que tengas mucha suerte y que cuando hablemos contigo tengamos la opción de hablar de grandes resultados. Sí, además creo que va a ser, tengo la sensación de que va a ser uno de los mejores Juegos de la historia y la gente disfrutará en casa del espectáculo deportivo que va a ser este año los Juegos de Sochi. Fuera de los Juegos, Ander, hemos visto el resumen del Barça, ¿y tu español qué? Bueno, mañana dejaremos de ser por primera vez equipo aspirina, lo tengo claro, me sabe mal por la gente del Betis, que son muy buena gente, pero necesitamos los puntos para soñar por Europa. Bueno, o sea que salvación asegurada como mínimo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este año vamos por buen camino y ahora que hemos dejado la Copa de lado, pues creo que nos podemos centrar en la Liga y eso será positivo para una plantilla un poco especial o corta en cuanto a efectivos. Muy bien, pues que tengas mucha suerte. No sé si a ti te gusta el balón mano, Ander. Sí, lo sigo bastante, sobre todo la selección española. Bueno.